¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo, 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Los invitamos a compartir los principales titulares y a nuestros oficiantes. Encuentro de vinculación 2021 de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Importantes datos sobre la evolución de la actual campaña estival. También, bueno, el estado general bastante bueno, más muy bueno que bueno que otra cosa, pero dentro de todo, bastante bien. Ante condiciones atípicas para el picado, ¿qué hacemos con el quebrado de granos y el tamaño de partículas? Nos vamos a encontrar con maíces que tienen el grano totalmente lechoso y la fibra muy pasada. Llegarán a la rural de Jesús María 100 ovinos patagónicos para mejorar la raza en toda la provincia. Preparan importante remate para su venta. Hemos consensuado con la sociedad rural para hacer todo lo que se llama la cuarentena aquí en esta zona y después hacer un gran remate para que todos los productores puedan ampliar la producción o aquellos que quieran integrarse o aquellos que quieran cambiar sangre de la raza que tienen por acá. Ante una relación más distendida, las entidades analizan la reunión con el presidente Alberto Fernández. No hay aumento de retenciones, no hay intervencionismo ni cupos. El acuerdo y el diálogo es la forma de poder solucionar los temas. Detalles, novedades y expectativas en el comienzo de la cuarta edición de la prueba campo de 35 Toros Hereford en la Universidad Católica de Córdoba. Es el compromiso que tenemos desde la Universidad Católica de Córdoba con Hereford Centro-Oeste para realizar esta prueba campo con toritos que van a salir a venta con dos años de edad. Hugo Viga, productor agrícola de Marco Juárez, donó su reintegro a los derechos de exportación para darle agua a una comunidad huichis en Formosa. Todo lo que uno cree que está haciendo bien, seguramente habrá quien piensa que no. Pero mientras te dé la tranquilidad de no haber pasado en vano por la vida, por lo menos socialmente te abro, ¿no? Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¡Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba! Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia, Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Encuentro de vinculación de la Bolsa de Cereales de Córdoba con periodistas especializados, tal como adelantamos en el programa anterior. Importantes datos sobre la evolución actual de la campaña estival. Vemos el informe. Dejando un poco atrás lo que fue una campaña un poco para el olvido de trigo, vamos a la situación de los cultivos estivales intentando, bueno, ser optimistas. En los meses de octubre, noviembre, diciembre, que se observan en este gráfico, también las precipitaciones estuvieron por debajo del promedio, eso lo vimos también ya antes con Jorge, y como se puede ver, al 19 de noviembre todavía había varias zonas, varios departamentos de Córdoba, donde los suelos todavía tenían condiciones limitantes para el desarrollo de la actividad vegetal. Se tradujo desde el vamos en una disminución en el porcentaje de siembras tempranas con respecto a lo que se siembra habitualmente. Se puede observar en el caso de la soja, por ejemplo, con respecto al promedio de los últimos cinco años, que tenemos por encima del 40%, levemente por arriba, de siembras tempranas, o sea, siembras sembradas antes del 15 de noviembre, y pasamos a un 33% este año. En el caso del maíz, que en general está alrededor de un 30%, levemente por debajo, en un año normal, estamos observando para este año una caída también bastante importante, llegando a menos del 20%. El 19%, prácticamente todo concentrado en lo que son los departamentos Marcos Juárez, Unión, San Justo, todos los departamentos del Este. Hablando un poco de la situación de la soja, la superficie observada, esperada, es de 4,3 millones de hectáreas, es algo muy similar a la campaña pasada, no hubo grandes variables. Lo que es la soja temprana ya se está cercando al periodo crítico, por un lado, bueno, fue la soja que más sufrió la falta de agua durante la primavera, por otro lado, se vio un poco más favorecida ahora en enero por las lluvias, por estar iniciando la parte reproductiva, pero bueno, de todos modos, probablemente haya sufrido un poco las altas temperaturas y la baja humedad de la primavera. El rendimiento esperado, hasta ahora, si no hay grandes cambios, como dije, la mayor parte de la soja no entró todavía en periodo crítico, no entró en definición de rendimiento, estaría alrededor de 22 quintales, una baja con respecto a lo que venimos observando, pero bueno, estamos teniendo en cuenta que es un año un poco más complicado, y la producción esperada en ese sentido sería de 9,4 o 9,5 millones de toneladas. Analizando el maíz, esperamos una superficie también muy similar a la del año pasado, 2,5 millones de hectáreas, un maíz temprano, como decimos, de menos del 20%, que ya está iniciando el periodo crítico, ya está empezando a definir el rendimiento, bastante más afectado por lo que fue en su momento la falta de agua, también, bueno, el estado general bastante bueno, más muy bueno que bueno que otra cosa, pero dentro de todo bastante bien, una proporción excelente, un poco menos de estado regular, el maíz tiene a veces, en lo que es el rendimiento esperado, también estamos esperando un rendimiento menor al promedio, por esto que estamos hablando de la falta de agua, pensando, bueno, lo que decía Jorge también, que en febrero se va a notar también la falta de agua con respecto al promedio, y pensando que el maíz, un 80% es tardío, lo que significa que el periodo crítico, el momento que define su rendimiento, le va a tocar en febrero. Y en ese sentido, bueno, la producción esperada sería de 14,3 millones de toneladas para este año. Como siempre, un agradecimiento especial a los colaboradores del día, se quedan unos presentes, y también, bueno, para los que no están, porque bueno, es gracias a la información de ellos que obtenemos todo esto. Muchas gracias. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, gran remate el de hoy, un poquito menos de entrada que lo normal, 877 cabezas encerradas, con 602 con destino a faena, hoy con valores un poquito más significativos que la semana pasada, entre 167 a 173, para el novillito de consumo liviano, hasta 350, novillo de 350 a 400, entre 165 y 174 pesos, y algún novillo de 420, 430, entre los 160 hasta 173 pesos. La hembra muy parecida, entre 160 y 172 pesos la ternera livianita, entre 150 y 165 la vaquillita de 350, 360, 370. Las vacas y los toros firmes, como siempre, entre 122, 122 hasta 136 pesos la vaca, y los toros hasta 140, y la invernada muy firme también, ternera livianita, entre 220 y 240 pesos, macho y hembra, hasta 150 kilos, y de 150 a 200, entre 180 y 220. Gran remate el de hoy, como te decía recién, con un poquito menos de entrada de lo normal, pero con muy buenos valores. Y el dólar oficial cerró esta semana a 87 pesos con 50 centavos para la compra, 93 pesos con 50 centavos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en campo directo. Ya volvemos con estos temas. Ante condiciones atípicas para el picado, ¿qué hacemos con el quebrado de granos y el tamaño de partículas? Nos vamos a encontrar con maíces que tienen el grano totalmente lechoso y la fibra muy pasada. Llegarán a la rural de Jesús María 100 ovinos patagónicos para mejorar la raza en toda la provincia. Preparan importante remate para su venta. Hemos consensuado con la sociedad rural para hacer todo lo que se llama la cuarentena aquí en esta zona y después hacer un gran remate para que todos los productores puedan ampliar la producción o aquellos que quieran integrarse o aquellos que quieran cambiar sangre de la raza que tienen por acá. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Son tiempos para reinventarse, para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas, romper con los límites geográficos y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, crecemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge Con cuerpo de siembra John Deere Precisas, productivas, robustas y confiables Con sistemas autotrailer y tiro de punta Nuevas sembradoras Pla Emerge Para grano grueso Pla, conocimiento que hace crecer En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara Repuestos Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped Y minitractores, paneles y bombas solares Todos los repuestos para todas las marcas Excelencia en post-venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba De Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinsacate 03525 402 200 Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia En estas vacaciones No te relajes Porque el virus no se relaja El turismo es muy lindo Las vacaciones son necesarias Y Córdoba es hermosa Pero la pandemia sigue Y nosotros debemos cuidarnos Para cuidarnos Debemos seguir siempre con las medidas que pedimos Que son muy simples Estemos un poquito distanciados Sigamos usando el barbijo Y tengamos siempre alcohol a mano Porque el alcohol gel disminuye las grasas La grasa que está en la piel Y por ende destruye el virus Los estamos esperando Los queremos cuidar Cuidarse uno mismo Hoy es la mejor vacuna Aunque ya tengamos la otra Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno Más que nunca Cuídate y cuida a los demás Ministerio de Salud Gobierno de la provincia de Córdoba Continuamos en Campo Directo Una buena noticia Para los trabajadores rurales Que alcanzaron una suma interanual Del 36,19% Luego de que se definieran los porcentajes De ajuste correspondiente A la cláusula de revisión Fijada en octubre El nuevo sueldo mínimo Para peones generales Se ubica en 40.000 pesos A partir del 1 de enero Lo que significa un alza Del 3,2% En relación a lo establecido A partir del 1 de noviembre Del año pasado Y ahora presentamos Nuestro espacio forrajero A cargo del ingeniero agrónomo Pablo Catani Ante condiciones atípicas Para el picado ¿Qué hacemos con el quebrado de grano? Y el tamaño de partículas Vemos el informe Presenta el espacio forrajero En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje Cada 7 minutos Bemix El inoculante para psilo Más usado Bemix Un producto Nexus Agro Usted ya conoce El alto valor nutricional De las alfalfas WPL Ahora comercializa En forma exclusiva WPL Hard Extra La primera alfalfa Del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Montecor presenta su línea De mixer horizontales De 10 y 14 metros cúbicos Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Buenos días El clima nos ha estado Entreteniendo en el último tiempo Hemos tenido Épocas de abundancia de agua Épocas de escasez de agua Entonces tenemos consultas De todos los colores Y de todos los gustos Respecto Al partido de grano Como y cuando Y al tamaño de partícula Como y cuando Nos vamos a encontrar Con maíces Que tienen El grano totalmente lechoso Y la fibra Muy pasada Nos vamos a encontrar Con maíces Que a lo mejor Ya hicieron su grano Y tienen la fibra También un poco pasada Lo cual sería muy bueno Y nos vamos a encontrar Con maíces Que están totalmente verdes Ante el riesgo De una sequía prolongada Los tengamos que picar Entonces Independientemente De cómo esté el grano Si está lechoso Si está en un cuarto De línea de leche Si está en tres cuartos De línea de leche Utilicemos Partido de grano ¿Por qué? Porque la digestibilidad De esos materiales Viene muchas veces Dado por el grano Y la fibra Ya empezó a perder digestibilidad Al momento que empezó La planta A formar grano Entonces Si bien sea Para aprovechar Todo el almidón Que generó O aprovechar Poco almidón Que haya generado Esa planta En el grano Siempre es muy bueno Partir Y partir Muy pero muy Bien Ese grano Para tener mucha energía O la máxima energía Posible En las dietas Evitarnos compras externas Y por otro lado Que ese forraje Tenga máxima digestibilidad Ahora bien Respecto de la fibra ¿Qué hacer? Si nosotros Estamos picando Un material Que vemos Que en su ciclo Se empieza a entregar Pero tiene bajos niveles De materia seca Piquemos más largo Porque cuanto más chico Estamos picando Estamos rompiendo Mayor cantidad De pared celular Y corremos más riesgo Sobre todo Si le ponemos también Partidor de grano De romper pared celular Y liberar agua Dentro del silo Lo cual nos bajaría Drásticamente La materia seca Y por debajo Del 30% De materia seca Ya nos empieza A generar Una complicación Con efluentes Etcétera Etcétera Ahora bien ¿Cuál es el tamaño De picado En ese caso? Yo trabajaría Por encima de un centímetro Y medio Porque no vamos a tener Problemas de compactación El material está verde Y no tenemos Ningún tipo de problema Ahora Si nos da el caso Independiente De cómo esté el grano Nos da el caso Que la fibra se arrebató Está corchosa Y tenemos niveles De materia seca Altos Lo ideal va a ser Picar más chico Nunca menos de un centímetro ¿Ok? Pero sí o sí Lo que tenemos que hacer Es picar chico Para favorecer La compactación Ese material Va a estar corchoso Esponjoso Y de esa manera Vamos a lograr acomodar Muy bien ese material Y compactarlo Muy bien Independientemente De las condiciones Que nos haya determinado El clima Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Montecor 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 presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura, un producto premium diseñado especialmente para la hemificación, distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Y ya está todo listo para que arriben a la Sociedad Rural de Jesús María, más de 100 ovinos patagónicos para mejorar la raza en toda la provincia. Preparan un importante remate para su venta. Bueno, primero buenos días a todos. Aquí estuvimos porque, bueno, debido a aquella corazonada que tuvieron los productores adheridos a la Cámara de Productores Ovinos, haciendo una apatriada debido a lo que había sufrido por las intensas nevadas que tuvieron nuestros colegas, hoy amigos, hermanos patagónicos, criadores de ovino, en un acto realmente de solidaridad profunda y esa que salió del propio corazón, decidieron muchos, decidimos muchos, hacer algún tipo de aporte para mandarle a que mínimamente era un granito de arena, una gota de agua en un mar tremendo, pero bueno, para algo se sirvió, por lo menos para que aquellos productores no bajaran los brazos. ¿Qué circunstancias fue eso? Cuando estuvo las intensas tormentas de nieve en toda la Patagonia. Entonces mandamos desde aquí dos camiones con 670 fardos cada uno, mandamos 29.800 kilos de pele de alfalfa y mandamos 8.000 kilos de maíz y 14.000 kilos de burlanda de maíz. Y bueno, esto fue para ellos algo sorpresivo y realmente muy alentador para poder seguir adelante. La decisión nuestra, que un pequeño esfuerzo de cada uno hizo una gran cosa, los alentó a muchas a seguir. Y como contrapartida, ellos desde allá ahora nos regalan 100 machos ovinos, 60 son Correal, 20 son de la raza Soudon y 20 son de la raza Poldorsen, más 50 borregas de Correal. Y después, bueno, vamos a completar esa carga con algunas ovejas de aquellas partes, digamos, hablando de merino multipropósito. Fue emocionante cuando ellos nos agradecían lo que nosotros habíamos hecho por esto, pero mucho más emoción nos causó cuando aquellos dijeron, les vamos a mandar de regalo esto, ¿no? Es realmente un vínculo muy fuerte el que hemos entablado con ellos, donde no tan solo hemos entabado un vínculo, si esto sale bien, de continuidad en esto, porque allá es una oveja que a ellos, la que va a venir es una oveja de medio diente para nosotros, que a ellos no les sirve más y que para nosotros sirve para bastante y con unos precios muy acordes para que los productores y la producción siga creciendo en Córdoba y con unas razas por ahí hasta diferentes a las nuestras, pero con un lineamiento carnicero. Es más, muchos de ellos están ofreciendo hacer capitalización acá en nuestra zona, así que si hay productores que te escuchen y que tengan interés en capitalizar animales, desde allá hay muchos productores que están dispuestos a aportar números importantes de ovejas para esto, para que esto, y bueno, así acompañar a que se... a que crezca, ¿no? Para eso, este, estamos reunidos, hemos reunido y hemos consensuado con la sociedad rural para hacer todo lo que se llama la cuarentena aquí en esta zona y después hacer un gran remate con este, con bases, bases y plazos, acordes bastante accesibles para que todos los productores puedan ampliar la producción o aquellos que quieran integrarse o aquellos que quieran cambiar sangre de la raza que tienen por acá. Así que en eso estamos, la semana que viene seguramente ya estarán llegando los animales por aquí, aquí vamos a adaptar toda la situación y después vamos a organizar este gran remate que dentro de 30 días aproximadamente se va a ejecutar. Y esto nosotros no lo queremos hacer para un sector, sino lo vamos a hacer amplio para todos los productores ovinos que quieran. Bueno, la semana que viene estarían llegando por acá, son dos días de viaje, tres días, porque va a haber una... en el protocolo, desde salida y llegada, van a bajar a mitad de camino, van a estar un día completo en ese lugar, de ahí vuelven a llegar acá, de acá se hace todo el trabajo de adaptación, todo eso nos va a demorar aproximadamente una semana y después vamos a ir programando el remate que no va a exceder los 30 días de que las ovejas estén aquí en el predio. Nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Ante una relación más distendida, las entidades analizan la reunión con el presidente Alberto Fernández. No hay aumento de retenciones, no hay intervencionismo ni cupos, el acuerdo y el diálogo es la forma de poder solucionar los temas. Detalles, novedades y expectativas en el comienzo de la cuarta edición de la prueba campo de 35 toros Jereford en la Universidad Católica de Córdoba. Es el compromiso que tenemos desde la Universidad Católica de Córdoba con Jereford Centro Oeste para realizar esta prueba campo con toritos que van a salir a venta con dos años de edad. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro. Es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590. PLA presenta Tour de Pulverización Online. Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica, ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización. Comunicate con tu agente oficial PLA y alíneate con el rendimiento. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Acé te socio. Y accedé a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Port PLA. Para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA. Unidades nuevas y usadas. Port PLA. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega el folclore y el humor de Córdoba a Villa Cardos Paz. Este sábado 13 de febrero, Teatro Melos. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera, Honcativo y Jesús María. Jornada Campo Virtual del IPCBA. Miércoles 24 de febrero. Online y gratuita. Ciclo completo en ambientes marginales. Elnea hacia la intensificación ganadera. Establecimiento del Mainumbi. Reconquista. Provincia de Santa Fe. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Copos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455. Esta fue una semana clave para las decisiones políticas con respecto al sector agropecuario. El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a los representantes de la mesa de enlace de entidades agropecuarias. En la oportunidad, el gobierno nacional se comprometió a no aumentar las retenciones ni intervenir los cupos de exportación si el campo revisa el aumento de precios. Los dirigentes ruralistas se fueron de la reunión con la idea de que se debe profundizar el diálogo con el gobierno para poder conversar con antelación las medidas que tengan en carpeta el presidente. A la salida de dicha reunión lo ha expresado por los dirigentes agropecuarios. El balance positivo porque fue en primer lugar extensa porque no solamente estuvo el presidente, que no es poco, sino con mucho tiempo, mucha soltura, acompañado por la viceministra Todesca, Luis Basterra, el ministro de Agroindustria, el señor Canciller, Felipe Solá y el señor ministro Gustavo Vélez. Lo fundamental, viendo el hueso, como decimos en el campo, no hay aumento de retenciones, no hay intervencionismo ni cupos. El acuerdo y el diálogo es la forma de poder solucionar los temas. Maíz, trigo y carne es el tema central que le preocupa al presidente en el abastecimiento y en los precios. Quedamos en mostrarles nuestros números de todo el sector productivo, en reafirmárselo, porque creo que los tiene a través del Ministerio de Agroindustria, pero conversarlo con él. El señor Luis Basterra quedó en llamar a la cadena de valor de la carne, tanto porcinos como aviar, para poder ver el tema costos y esta dispersión de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Quedó claro que la canasta familiar, los precios, nos preocupa a todos y el sector productivo también. No estamos ajenos, formamos parte de este país, el productor pequeño y mediano está sufriendo también el tema del aumento de precios. Y bueno, ni por último que vamos a formar parte del Consejo Económico Social, que eso también es un alivio porque formamos parte de la posibilidad de tener voz frente al gobierno de las distintas vicisitudes y ansiedades que tienen nuestros productores, nuestras economías regionales. Creo que es muy positiva. El caso de las retenciones es un alivio, pero hay... No hay un alivio, pero por supuesto, esto hay que seguir, como dijimos, lo hablamos con él, en que seguir trabajándolo hoy. ¿De qué manera? Y de produciendo más. Esto es lo que pide el productor. Y para producir más no hay que desalentarlo. Y desalentarlo está puliendo retenciones o poniendo trabas. Otro tema que charlamos. No hay acople entre los precios internacionales y en el mercado interno en nuestro sector. No hay en absoluto. Por lo tanto, esto lo vimos en los costos y demás, así que al contrario, hay un problema de rentabilidad. Por lo tanto, quedamos en seguir conversando a los fines de poder ver de qué manera se puede lograr más mercados y federalizar la economía. Lograr lo que llamamos acuerdos de cercanía, donde nos conocemos más, que es a través de las regiones, y de ahí quizás poder encontrar soluciones más rápidas para abastecer el mercado interno, para lograr una alimentación saludable, sustentable y para poder exportar más, porque la exportación es la que necesita el país. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. Nos vamos ahora a la Universidad Católica de Córdoba. Detalles, novedades y expectativas al comienzo de la cuarta edición de la prueba campo de 35 Toros Hereford en la Universidad Católica de Córdoba. En lo que respecta a ganadería, bueno, las actividades han seguido a pleno, tanto con lo que es la prueba Gereford, con lo que son las distintas actividades. Hemos incorporado ahora una empresa que va a estar trabajando con laboratorio in vitro, así que bueno, en eso venimos trabajando mucho lo que es ganadería, también en ayudarnos a las nuevas tecnologías. Los alumnos, tanto de grado como posgrado, como decían antes, podrán de alguna manera participar de estas actividades, interiorizándose en cómo se van realizando, interactuando con los técnicos de punta que están en cada una de las áreas. Estos toros ingresaron acá a la toma el día 3 de diciembre, se le da un mes de adaptación al campo y hoy es la medición de inicio de prueba, en donde se toma peso, circunferencia escrotal, y se le hace una revisación clínica a los toros para que todos arranquen en igual estatus sanitario y es lo que están haciendo hoy el equipo de gestión aquí en la toma. Son 35 animales de 11 cabañas de Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe, perdón. Es el compromiso que tenemos desde la Universidad Católica de Córdoba con Gereford Centro Oeste para realizar esta prueba a campo con toritos que van a salir a venta con dos años de edad. Todos los toros con un mismo nivel de preparación, entonces lo que vamos midiendo es la respuesta de cada uno de los animales a este ambiente particular que tenemos hoy en la toma. Las juras fenotípicas son tres, las que tenemos previstas por reglamento, una es ahora a medio de marzo, junio y agosto, la tercera y última. En cada una de estas juras, cada animal va sumando puntajes que más estos puntos, más circunferencia escrotal, más área de ojo y bife, o sea calidad de res, más ganancia de peso, hacen un ranking final que es el que dice qué toro va a ser el ganador de la prueba en esta cuarta edición. Los toros tienen un mes de aclimatación, desde que llegan acá a la toma, hoy se cumple el mes, lo que hacemos es revisación clínica de lo que sería ojo, boca, prepucio, testículos, aplomos, patas y bueno, hacemos un examen general y por supuesto el animal que tenga algún problema, alguna bichera o algo adquirido acá durante este mes se lo va curando. Entran alrededor del año y medio y la idea es que todos más o menos tengan el mismo peso también de ingreso, eso también lo verificamos ahora, hacemos peso y también tomamos circunferencia escrotal. Por lo general tratamos de que la medición sea lo más exacta posible, utilizamos un escrotímetro que es canadiense que nos permite tomar una medida bastante certera, independientemente de quién tome la medición, el peso se toma con una balanza electrónica. Están en muy buenas condiciones, están a campo, la verdad que no han bajado de peso desde que llegaron, asimismo el día que llegan nosotros tomamos el peso de ingreso, no han bajado de peso y están en muy buenas condiciones. Dentro de las razas británicas, es una de las razas más competitivas, nosotros la utilizamos para la cruza del San Ignacio, para la raza San Ignacio, la universidad es criadora desde hace, en el año 94 creo, si mal no recuerdo, hemos participado siempre en las asociaciones y era una oportunidad como para participar y dar un espacio para mostrar lo que es la raza. En la agenda de Campo Directo presentamos a continuación las próximas actividades del agro y la industria. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, acompañado por el INTA, realizará el próximo miércoles 24 de febrero una nueva jornada a campo virtual en el establecimiento El Mainumí, Sociedad Anónima en Reconquista, provincia de Santa Fe. Como todas las actividades que realiza el IPCBA, la jornada se podrá seguir en vivo y directo vía Zoom en forma libre y gratuita, pero se requiere una preinscripción para reservar el cupo. No se vaya, quédese con nosotros en instantes estos temas. Hugo Viga, productor agrícola de Marcos Juárez, donó su reintegro a los derechos de exportación para darle agua a una comunidad huichis en Formosa. Todo lo que uno cree que está haciendo bien, seguramente habrá quien piensa de que no. Pero mientras te dé la tranquilidad de no haber pasado en vano por la vida, por lo menos socialmente te abro, ¿no? Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese, concesionario oficial de Crucianelli y Estara, maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canabese, en Honcativo y Zona, ahora también en Jesús María, para el Norte Cordobés, 3572-5854-08. En 2020 nos transformamos, porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visitanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. Llega el folclore y el humor de Córdoba a Villa Cardos Paz. Este sábado 13 de febrero, Teatro Melos, canta, Córdoba canta, los de Alberdi, Juan Bautista, los cuatro del Suquía, Jorge Ticera, canta, Córdoba canta, este sábado Teatro Melos. Pensé que lo nuestro siguiera por siempre. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradoras Ascanelli, Magnum RS 4000, tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. En el final de nuestro programa Campo Directo, una entrevista muy particular. Visitamos en Marcos Juárez a Hugo Viga, productor agropecuario, que donó su reintegro a los derechos de exportación para darle agua a una comunidad gubernamental. Huichis en Formosa. No se pierda este diálogo. Bueno, Hugo, ante que nada, muchas gracias por recibirnos. Qué mejor lugar que tu ámbito donde pasas muchas horas en tu propio establecimiento. Quería que primero, antes que nada nos digas dónde estamos ubicados geográficamente. Bueno, es el campo familiar, históricamente es donde uno desarrolla la actividad, digamos, cotidiana. ¿Entre qué localidades? Entre Leones y Marcos Juárez. Pertenece a Leones por una cuestión, pero está justo 10 kilómetros a cada uno de los lugares la entrada. Bien. Hugo, bueno, el motivo por el cual estamos visitándote aquí, en tu establecimiento, es que ha sido noticia, por concretamente una ayuda tuya, a gente necesitada en Formosa. Esto es noticia porque se hizo algo lógico para mí, una perforación de agua a una comunidad huichi de Ingenieros Juárez, que está en Formosa, el oeste de Formosa, porque, bueno, yo venía trabajando, esto comenzó con la construcción de una escuela rancho, donde, bueno, yo fui haciendo colaboraciones con la Fundación Argentina Ayuda, bueno, haciendo colaboraciones con este colegio, en un momento digo, che, ¿qué le hace falta? Me dicen de todo. Es la pobreza al extremo máximo, imaginable. Entonces digo, bueno, vamos a hacerle colecta de ropa, alimento no perecedero, y, bueno, en esa lista que vas haciendo, hablás de leche en polvo. Y cuando yo le hablo de la leche en polvo, me dicen, no, no podés mandar leche en polvo porque no tienen cómo diluirla, no tienen agua. Y bueno, ¿cómo no tienen agua? No, no tienen agua. Cuando llueve, juntan de los charcos, o si no, caminan hasta donde hay una represa, donde toman animales, y de ahí se surten del agua. Las madres no pueden amamantar porque justamente al no tener agua no tienen leche, están deshidratadas. Sin parar, en la medida que se podía, se logran los estudios geológicos del lugar para saber si había calidad de agua y capacidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay agua? No hay agua porque no se busca, porque sin duda alguna el agua se encontró con calidad, con volumen, con todo. O sea que, yo, cuando tengo que utilizar una palabra esto, hablo de idiosincrasia del pueblo argentino, y no podés creer que en el siglo XXI, donde la tecnología marche a pleno, se puedan permitir estas cosas. Y este proyecto del agua es mucho más ambicioso, no solamente que no tienen agua para tomar, sino no tienen agua para higienizar, sino no tienen agua para hacer sus huertas, que ahí viene el tema, que está el proyecto Pro Huerta de Inta, dando vueltas, donde granja, huerta, para que esa gente se pueda proveer de sus alimentos. Este país que está acostumbrado a dar tanto pescado, es un país que tiene que empezar a dar caña, que la gente pueda ser digna, porque cuando vos estás dando pescado a la gente le haces perder la dignidad. Contanos cómo fue el momento donde recibís las compensaciones por los derechos de exportación. Bueno, yo con las compensaciones estoy en contra, porque estoy en contra de las retenciones. Es más, cuando se hace la presentación en Pabón del proyecto de segmentación de la gente de la federación de la zona, nos presentamos cinco autoconvocados a escucharlo, y después le hicimos todas las críticas a vida y por haber, porque, vos no podés, primero, que cuando vos hablás de segmentación estás aprobando las retenciones. Punto uno. Punto dos. No es necesario, porque empezás a hacer las discriminaciones entre ricos y pobres, y para eso está ganancias. Pero yo con mi dinero, con ese origen, no lo quiero. No lo quiero, y si yo tengo que hacer algo para mi familia, lo haré con el sacrificio de mi trabajo, si me tengo que ir de vacaciones, lo haré con el sacrificio de mi trabajo, pero eso es algo que a mí no me correspondía, pero tampoco se lo iba a devolver al Estado. Porque te digo, Iván, que si con el 1,4% que a mí me devuelven se puede hacer algo, ¿cómo se lo voy a dejar cuando nunca tuvieron? Yo le doy la oportunidad, por lo menos, a esta comunidad de tenerlo. No sé si me entendés, hay muchísimas comunidades en esta situación. enojo, esta es una. He recibido ahí por el 23, 24, un audio de Cacique en su entrelengua, un poco difícil de entenderla, donde me invitaba a ir. ¿Qué mensaje le dejarías, no a los políticos, sino a los colegas tuyos, a la ciudadanía general? Yo a mis colegas, ¿qué les puedo decir? Que a la gente hay que tratar, en la medida de lo posible, de brindar la educación y brindarle posibilidades. Cuando vos a la gente le brindás ambas cosas, podés, con tiempo, ir logrando que la sociedad cambie, ¿no es cierto? Y si no, cada vez vamos a estar peor. No hace falta que lo veamos. Nos podemos dar cuenta qué era la Argentina hace 80 años y qué Argentina tenemos hoy. Yo le pediría a los jóvenes que se involucren, que no se queden cómodos detrás de lo que es la tecnología de un celular o cosas así, que se involucren. Estas cosas necesitan de que la gente participe y que se metan en institución y que se metan en los partidos porque se cambia estando adentro. Nadie puede quedar de paso por la vida sin dejar algo. Hay un dicho que dice que tenés que plantar un hijo, un árbol y un libro. Bueno, qué sé yo, por ahí yo puse una perforación. Plantas puse mucho, libros no escribí, hijos crié. Pasamos por esta tierra sin llevarnos nada porque el día que te llaman ni siquiera los zapatos te pones. O sea que mirá que quedar tan pendiente de lo material cuando no te llevas nada más que las buenas acciones para algunos. Ojo, yo te repito, todo lo que uno cree que está haciendo bien seguramente habrá quien piensa de que no. pero mientras te dé la tranquilidad de no haber pasado en vano por la vida, por lo menos socialmente te abro, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Iván, y bueno, saludo a tu audiencia. Gracias. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, con ciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy bien, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que pueden comunicarse durante la semana con la producción de Campo Directo al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo TV. Agradecidos por habernos acompañado en estos 60 minutos. Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Muchísimas gracias y un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!